Hola amigos, bienvenidos al canal de costura. Hoy vamos a realizar una blusita para niñas cruzadas y vamos a hacer en este pliego de papel las medidas de este patrón. Acá tienen unas medidas de una niña de 9 a 12 meses, hombro 20, altura de pinza 10, pecho 50 y talla delantero 19. Con estas medidas vamos a hacer una bella blusa para niñas reversible. Primeramente en un pliego de papel colocamos una línea vertical. Acá en la parte superior vamos a colocar una línea horizontal, vamos a hacer una línea para colocar las medidas. Vamos a tomar las medidas así. Esta niña tiene hombros 20, la mitad son 10, la altura de la pinza del punto que realizamos primeramente hacia abajo vamos a colocar un punto en el número 10, del mismo punto vamos a bajar 6 centímetros y hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros, vamos a colocar 6 para que sea escotadito. Vamos a unir estos puntos así, y si le escote lo hacemos bien pronunciado. Acá vamos a sacar el hombro pero vamos a hacer, vamos a bajar un centímetro para hacer un declive de hombros, así. De este tercer punto vamos a colocar hacia adentro 12 centímetros y medio, colocamos un punto en el número 12.5, del punto donde hicimos el declive hacia abajo vamos a trazar una línea recta y en la mitad de esta línea queda 10, vamos a colocar un punto. otro. Luego del primer punto hacia abajo vamos a marcar 19 que será el talle delantero, este pertenece, 12.5 pertenece al pecho que es un 50, la cuarta parte son 12.5. De este punto 19 hacia adentro vamos a colocar también 12.5 y trazamos una línea. Ahora sí vamos a marcar los puntos, vamos a juntarlos, a unirlos así y de esta manera obtenemos un patrón básico para una línea de 9 a 12 meses. A partir de este patrón básico vamos a colocar, vamos a colocar la modificación de la blusa que hoy vamos a realizar. Vamos a colocar desde la cintura hacia abajo más centímetros para que sea un poco más larga, no llegue hasta la cintura y del primer punto hacia abajo vamos a marcar, vamos a marcar 28 centímetros. Si la quieres realizar más larga, hasta 28 estaría muy bien. Y luego vamos a colocar, vamos a seguir esta línea, así, acorde con el punto que ya realizamos. Y vamos a realizar un centímetro de ancho, vamos a colocarle 4, para el ancho de esta blusa que vamos a hacer. Le colocamos centímetros para la costura de sisa y de la sisa hacia abajo vamos a unir el punto 4, de 4 centímetros que agregamos. Si hacemos esto es la cuarta parte, pero si la hacemos así doblando la hoja, nos saldría la pieza completa. Por acá la tenemos, fíjate, un poco escotada, bajamos un punto, si la queremos más escotadita y más amplia y un poquito más larga. Acá tenemos la modificación, fíjate cómo queda si doblamos el papel, acá lo tenemos completo. A partir de estas medidas que están acá, vamos a realizar la modificación de la parte trasera. Y para ello vamos a ubicar el marcador en la esquina del escote. Esta esquina del escote la llevamos hasta la sisa, fíjate, hasta la sisa. Luego de la misma sisa hacia abajo vamos a unir con la esquina de la parte inferior, así. Fíjate cómo se ve. Esta es la modificación de la parte trasera, por acá la tenemos ya previamente cortada, fíjate igual. Después de tenerla así, la vamos a unir acá, o por acá que se ve mejor. Y de esta manera la vamos a recortar en la pila. Recortamos otra igual y la colocamos de... Ok, amigas, ya tenemos la costura por el borde inferior. La dejamos hasta acá, fíjate. Dejamos un espacio sin costura y comencé a pasar la costura hasta llegar a este otro extremo. También dejé un espacio sin costura, podemos dejar unos 6 centímetros. En la parte de la sisa pasé una costura hasta llegar a la esquina del hombro. Acá dejé alrededor de 4 centímetros, 4 centímetros y medio. En el escote pasamos costura completa. Recuerda, amigas, que para voltear esta pieza vamos a hacer unos cortes sin llegar al hilo. Si tienes miedo de hacer estos cortes para no romper el hilo, lo podemos hacer así. Podemos colocar un alfiler, así, antes del hilo. Y vamos a ir haciendo unos cortes. Vamos a ir poco a poco. Por todo lo que es la curva para que esta, al voltearla, se da mejor. Yo lo voy haciendo así. Por todo el contorno. Tanto del corte, como de sisa, adentando las curvas. Este modelo de blusa es muy fresco, muy práctico ahora que estamos en casita. Para estar bellas en casa. Lo podemos hacer en diferentes tallas. Hasta para ti, amiga. Y es muy fácil de hacer. Ahora sí, vamos a ir por todo el contorno del ruedo, haciendo estos pequeños cortes. Lo que puedes hacer es hacer finalmente. ¿ Esta blusa la podemos combinar con un short o con un leggy, eso es, hasta acá, ahora si vamos a voltear, vamos a buscar la parte más, con una franja más abierta y vamos a ir volteando, es muy fácil voltear porque es muy, muy ancho, vamos a ir volteando así. Y eso es. Esta es una blusa reversible, lo pueden usar de ambos lados. Después de voltear, es interesante ir planchando las costuras, reafirmando el doblez. Fíjate, queda muy bonito, bien dobladitas, eso es. Ahora vamos a cruzarla, vamos a cruzarla de esta manera, cruzamos esta parte, abrimos la costura, así, encaramos las telas iguales y pasamos costura por los hombros. Y pasamos costura de un centímetro, dejamos un centímetro para la costura. Ok, amiga, después de pegar los hombros a nuestra blusita, fíjate cómo queda, la volteamos y nos queda así. Para tapar esta costura que tenemos acá, este orificio, doblamos medio centímetro y medio centímetro de este lado y vamos a realizar en esta parte una costura invisible. Colocamos la aguja, acá tenemos hilo y aguja, no tengo de una sola hebra. Introducimos la aguja acá, en la parte de la costura, así, fíjate, doblamos medio centímetro y medio centímetro de este lado y vamos tomando de este lado, así, la tela, también de este lado. Suavecito de este lado, de este otro lado y de esta manera vamos a obtener esta costura. que sea invisible, con mucho cuidadito, no podemos valer de la tela de adentro, del centímetro de la tela, así. y vamos hablando el hilo, ocultamos el nudo, hacia adentro, y vamos hablando el hilo. Vamos doblando y vamos tomando tela del centímetro de costura de la parte de adentro, así de ambos lados, hasta completar todo el orificio y taparlo. También te puedes colocar en la parte de arriba, en la parte superior, un pespunte por todo el contorno del orillo, de la costura, también queda muy bonito. Esta bella camiseta, la podemos combinar con cualquier tipo de chor, jen, si es muy pequeñita, porque esta que estoy realizando, es para una bebé de tres meses, la vamos a hacer con un cubre pañano. Eso es, ya llegamos a la costura, hacemos un pequeño remate o un nudo, así, dejamos un nudo, así, y cortamos el hilo. Entonces, al planchar, esta parte de la costura queda, que no se ve nada, queda muy bonito. Fíjate, es reversible, lo puedes colocarte de los dos lados, si lo quieres así, de este lado le podemos colocar un lacito, que haga juego con una de las pintas del estampado, y si es del otro lado, también lo puedes colocar así. Ya te muestro la guía o el patrón para este bello conjunto. Hacemos la costura del lacito, tomando la tela de la parte principal para que no se vea del otro lado. Esto si le queremos colocar el lacito en otra parte, una estinita, se ve muy bonito. Vamos a realizarle el cubre pañal a esta hermosa camiseta cruzada. Acá tenemos, previamente cortada ya la tela, con nuestro patrón, fíjate el patrón. Y toma nota, toma nota de las medidas. En el punto de papel colocas una línea vertical de 23 centímetros. En el punto principal vas a colocar 15 centímetros en una línea horizontal. Bajamos 12 centímetros y en la parte baja de esta línea vertical colocas 5 centímetros. Luego vas a unir estos puntos. Acá tienes centímetro y medio para hacer una línea curva. Y de esta manera vamos a obtener este bello cubre pañal. Acá lo tenemos previamente cortado, fíjate. Está igualito. Tenemos una franja de tela. Tenemos dos. Y estas tienen medida de ancho de 6 centímetros por 59 centímetros. Esta franja le vamos a hacer un orillo, un ruedito, a manera de zig zag, por todo el contorno. También de este lado. Igualmente, también hacemos un orillo, un zig zag, un overlock en ambos lados también. Esto para hacer el faralao a la parte trasera de nuestro cubre pañal, que es la parte más larga. Acá tenemos la parte trasera y ya le vamos a colocar este faralao. Buscamos la parte principal y principal del faralao. Le realizamos los orillos. Luego lo vamos a colocar bajando aproximadamente 3 centímetros. Y lo vamos a colocar así. Vamos a colocar una costura alta de la máquina. Luego vamos a alar el hilo para luego colocarla acá, a manera de ruche. Y ya lo vamos a hacer. Luego le colocamos el otro en la parte baja. Y de esta manera vamos a tener estos vellos faralao. Ya lo vamos a hacer. Ok, amigas. Ya realicé el borde con zig zag pequeñito por los dos lados a esta franja. También realicé una costura alta en un borde para luego alar el hilo. Poco a poco. Así vamos jalando el hilo. Y lo vamos jalando hasta obtener los ruches necesarios. Lo vamos jalando. Y vamos a ir midiendo que quede del mismo tamaño. Vamos distribuyendo bien estos ruches. Que no queden amontonados, recuerda, amiga. Eso es. Vamos a ir midiendo. Y vamos a ir acomodando estos ruches que queden bonitos. Así como ya realizamos este que tenemos acá. Lo vamos a colocar a partir de 3 centímetros. Así. Y vamos a ir pasando una costura por todo este borde. Vamos a sujetar acá. Y vamos a ir pasando la costura. Después de pasar la costura y llegar acá a este otro extremo. Acá en la parte baja, vamos a colocar el anciller así. Vamos a dejar 2 centímetros y colocamos el otro faralado. Y poco a poco vamos a ir pasando costura. Acomodando esos ruches hasta llegar al otro extremo. Hasta acá. Pasamos costura en ambos. Colocamos ya la costura entre piernas. Colocamos un centímetro hacia afuera. Pasamos un zig zag y costura. También doblamos en la parte superior. Realizamos un zig zag y doblamos un centímetro y medio. Y nos queda así nuestro cubre pañal. Ahora vamos a colocarle la elástica porque dejamos un orificio por el cual vamos a colocar la cinta elástica. Y vamos a colocarla por el orificio colocando un imperdible en la punta. Luego la introducimos en el cubre pañal. Vamos colocando la cinta elástica por la cintura de nuestro cubre pañal. Vamos a colocarla de 40 centímetros. La introducimos bien así. Luego el orificio le pasamos costura con el mismo hilo y aguja. Así introducimos la aguja con hilo. Así hacemos varios pases. Y un remate. Retiramos y acá tenemos ya nuestro cubre pañal. Ahora vamos a colocarle lo mismo en las piernas. Colocamos ya la cinta elástica. Fíjate cómo queda. Sin pasarle costura a la cinta elástica para que ésta pueda rodar. Queda así. Queda muy bonito. Fíjate este cubre pañal. Está muy bello para nuestra pequeña. Fíjate. Está muy bonito. Muy vistoso. Espero, amiga, que la tuya también te queda igual que ésta. Ésta lo vamos a combinar con nuestra camiseta que ya hicimos previamente. Fíjate cómo quedó. Está muy bonita con su lacito. También lo podemos utilizar desde este otro lado porque es totalmente reversible. Y hace mucho juego en conjunto con el cubre pañal. Acá tenemos el gorrito. También muy de moda. Muy funcional. Lo puedes combinar con todo tipo de tela. Este conjunto está especialmente elaborado para ti, amiga principiante. y te va a quedar como una experta. Muy bonito. Lo dejamos así para que se pueda visualizar la manera como va a quedar en nuestra pequeña. Este es el proyecto del día de hoy, amiga. No te olvides dejarme tus comentarios y suscribirte al canal para ver más belleza para bebé. Hasta el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!